Dragon Ball tiene una historia muy grande dentro de los promocionales en México. Hemos tenido varias colecciones de tazos, taps, álbumes de estampas, minifiguras, canicas, hasta Duvalin se aventuró con una colección. En sus tapitas en la parte de abajo venían impresos los personajes y esa es una de las colecciones más difíciles de conseguir hoy en día, pero esa historia la vamos a contar en otro video. Hoy nos vamos a enfocar en otra de las colecciones más difíciles de encontrar y completar. Cuando salen las piezas a la venta son muy caras debido a su escasez, ya que literal se tratan de empaques y como todos sabemos es lo primero que se tiraba. Del 1 de abril al 30 de septiembre de 1999, la marca Power Mills de chocolates sacó una colección que hoy en día está muy cotizada y se ve muy poco entre los coleccionistas. En sus empaques de diferentes presentaciones teníamos a los personajes de Dragon Ball Z así como escenas icónicas del anime. La colección estaba compuesta por 20 personajes diferentes en los empaques de las barras de chocolate estilo suizo. Los personajes eran de la saga Saiyajin hasta la saga de Freezer. Teníamos también 20 escenas de acción en los sobres de chocolate en polvo y 5 escenas de poderes en las cajitas de chocolate listo para beber. Hay una segunda serie de personajes pero ya solo fueron 15 diseños, esta vez de la saga de los androides. Completar toda la colección es un verdadero desafío. Y creo que una de las razones de su valor es que en esos años el chocolate Power Mills no era vendido en todas las tienditas de abarrotes. Era muy rara la tienda que tenía de estos chocolates. Por lo general se vendían en tiendas de autoservicio, por lo que no estaban tan a la mano para los niños de ese momento. Y otra de las razones es obvia. Dragon Ball en aquel momento estaba en su Prime. Dragon Ball Z iba empezando y las revelaciones como el origen de Goku y la aparición de los Saiyajins elevaron al infinito la grandeza de Dragon Ball. Pero si la colección es difícil, ¿qué les digo del coleccionador? Así es amigos, también salió un coleccionador. ¿Qué? Para que tu colección se vea ahí toda bella y hermosa. Vean nada más que chulada de coleccionador amigos. Es hermosa. Pero para conseguirlo vas a tener una larga, dura y erecta espera. Porque encontrarlo es un pedotote. Yo personalmente solo he visto dos y de ahí más nada. Casi no salen a la venta y casi no se ven. Así que si lo quieres tener, debes tener paciencia y mucho efectivo a la mano porque no será nada barato. ¡Odio ser pobre, lo odio! Y bien amigos, ¿qué les parece esta colección? La verdad es muy buscada y es una de las colecciones más bonitas de los años 90. No es muy conocida, bueno, no es tan comercial como las de Sonrix o otras colecciones como los camioncitos Bimbo, los pepsilindros, los tazos. Pero la verdad es una colección que todo mundo anda buscando y cuando aparece a la venta no dura nada porque todos, todos quieren de estas piezas. Por favor déjame en la caja de comentarios si recuerdas esta colección, si tuviste o tienes algunas piezas de esta colección y si vendes. Y si te gusta este contenido, por favor suscríbete a mi canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Somos un canal pequeño pero vamos creciendo poco a poco. Soy influencer, soy influencer. Yo soy Jaurieta y esto es El Desestrés. Chao. Realmente eres el rey de reyes. Consejo. Chao. ches. Chao. 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 Gracias por ver el video.